al hola bienvenidos a este nuevo vídeo en donde continuaremos con las probabilidades de los personajes para entrar al super smash bros ultimate en esta ocasión ustedes eligieron a ari de league of legends si ya sé que me van a decir entre todos los personajes de league of legends se me ocurre elegir a ella pues es simple la comunidad pide a este personaje para representar dicho juego aunque en realidad vamos a dar un análisis profundo con los personajes en general para saber si uno de ellos es posible ya que hay que tener en cuenta que en los juegos mova tenemos varios personajes y que ninguno se concreta en ser un protagonista o el personaje más relevante del juego por lo que es una difícil decisión elegir al personaje que lo represente por esa razón nos limitaremos en decir en términos generales personajes de league of legends no solo ari pero bueno esta es la oportunidad de analizar a un personaje de league of legends para saber cuántas posibilidades tiene para entrar al super smash bros ultimate en el segundo fighter pass tendrá muchas posibilidades o pocas eso lo veremos en este vídeo así que vamos de frente con la posibilidad si nintendo elegiría a un personaje de league of legends bien league of legends se podría decir que es una saga y que no solo depende de su juego principal ya que el único juego influyente fue el mismo league of legends ya que como sabemos no se centra en secuelas sino en actualizaciones sin embargo ya se habían anunciado algunos juegos spin off de esta misma aunque también se anunciaron dos juegos basados en league of legends una que es una versión móvil llamado league of legends will riff y que aún no ha salido y el otro que es un juego de cartas llamado league or un terra que éste se ha salido recientemente pero hablando más en concreto de league of legends will riff prácticamente toma todo lo bueno de league of legends con funcionalidades un poco más simplificadas para adaptarse a los celulares y esto será importante para lo que diré un poco más tarde sin embargo no hubo una secuela del juego de pc sino puras actualizaciones por lo que en parte sólo se sostiene por este mismo aunque bueno eso poco importa porque el videojuego es un éxito rotundo en todo el mundo siendo hasta el día de hoy un videojuego muy proclamado en varias redes sociales y jugado por millones de personas incluso sus torneos son los más importantes en el mundo de los videojuegos realmente tener una franquicia así en uno de los mayores crossovers de nintendo pues es una propuesta muy tentativa y conociendo su gran base de seguidores generaría más ventas a la nintendo switch y más ventas para el super smash bros ultimate por lo que nintendo podría darle una gran oportunidad claro si es que tensen acá está la idea pero no digo que tensen es el desarrollador de este videojuego sólo es el distribuidor además que el desarrollador de league of legends es rio games pero tensen ha comprado esta compañía así que tiene el derecho de decir si pueden usar uno de sus personajes pero vamos con el punto de vista de rio games esta compañía es de eeuu es una empresa que llegó muy lejos y comenzó con una trayectoria interesante ya que los creadores de rio games random beth y mark mary tenían en mente en satisfacer a las peticiones de los fans y que no dependerá de secuelas sino de actualizaciones además del concepto de no usar el pay to win sino de dar regalías a los jugadores con cosméticos contando también que es un juego gratis cualquiera puede jugarlo pero que usaría micropagos dependiendo si los jugadores quisieran comprar cosméticos una idea que se implementó bien en league of legends y que en futuros juegos free to play se estaría implementando también league of legends fue una gran influencia en el mundo de los videojuegos sobre todo en los juegos competitivos online y más en concreto con los mobas conociendo cómo es la compañía yo veo muy posible que rio games si aceptaría la idea si nintendo toma a uno de sus personajes aunque hay que saber que tensen tiene la última palabra realmente esta compañía tiene una relación empresarial con nintendo ya que nintendo quiere acercarse más al público chino para tener un mayor mercado hay que entender que china es un fuerte potencial de ventas para la nintendo switch así que era necesario que nintendo tuviera a un distribuidor chino que le ayude a importar sus productos a este país ya que china tiene unas políticas algo estrictas por lo que tensen es una fuerte aliada para que no tengan problemas en el proceso pero no sólo eso sino que tensen está motivada en desarrollar ports para la nintendo switch ya lo hizo con arena o valor ya que es un videojuego desarrollado por esta misma por lo que aún no se sabe qué juegos vendrán a futuro por parte de tensen es posible que sólo lleguen juegos desarrollados por tensen aunque también es posible ver algo de rio games y otros juegos en donde esté involucrado tensen sabemos perfectamente que legal legends no ha pisado ninguna consola de nintendo inclusive no piso en otras consolas sólo en pc sin embargo si hay algo de legal legends en switch entonces podría ser una posibilidad pero en este caso tampoco pasa eso a menos que tensen tenga planeado traer a legal legends will reef para la nintendo switch ya que se adapta perfectamente a la consola pero eso aún no pasa a este punto pienso que tensen si permitiría meter a un personaje de legal legends a smash pero con algunas limitaciones también hay que tener en cuenta que rio games está planeando un juego de lucha con personajes de legal legends por lo que tensen podría tomar la decisión de no meter a uno de sus personajes ya que sería darle ventaja a la competencia tampoco hay que olvidar que tiene políticas algo estrictas por provenir de china pero de todas formas hay una posibilidad en ese aspecto ahora vamos con el visto bueno de sakurai que no es viable a menos que cumpla una de sus reglas esto no lo digo por los moves que tendrían sino por otros aspectos que diré poco a poco realmente estos personajes provienen de un juego moba y tienen habilidades especiales que les ayudaría en batalla y claro para sakurai le podría interesar meter a un personaje de un juego moba en smash pero el problema viene siendo cuál de todos los personajes es quien debe representar para sakurai no sería fácil introducirlo en este aspecto ya que en su mente tendría que elegir al más indicado o al que los fans de lol les gustaría ver pero tampoco es algo tan fácil podría utilizar el método que usa con los pokemon que es elegir a base de sus gustos o como podría hacerle un moveset prácticamente elegir al personaje más indicado para desarrollarlo sí sé que en este vídeo estaba dirigido para ari pero realmente lo puse solo por ser un personaje que está siendo muy solicitado la verdad es que para sakurai le es difícil escoger entre todos de ellos el más indicado pero digamos que elige a ari que movimientos podría tener realmente tiene unos movimientos simultáneos y es una maga se puede hacer un gran juego de movimientos el ve principal usaría el orbe de engaño que sería lanzar una bola mágica que volvería a ella y hace haciendo daño al rival en el proceso sube lateral usaría encanto que es un hechizo que bajaría un poco la velocidad del adversario el ve arriba usaría el desplazamiento que le otorga el impulso espiritual aunque si lanzar hechizos su ve abajo usaría su juego zorruno que son llamas que se quedan alrededor de ari y los lanza a los enemigos que sufrieron un daño mágico por parte de ella misma y su smash final sería el impulso espiritual que es el ataque definitivo del personaje ari se impulsaría al objetivo y lanzaría rayos de energía a los contrincantes y ese podría ser el move set de ese personaje realmente no sé mucho de lol por ello hice lo mejor que pude si tienen otra alternativa para su move set pueden dejarlo en la caja de comentarios y el universo de league of legends se adaptaría bien en smash ya que tiene una esencia similar a warcraft pero con toques más de anime si es que lo podría decir así aunque hay que tener en cuenta que ari es un personaje que revela algo de su cuerpo por lo que eso sí complica su inclusión pero como no es la única alternativa existen varios de ellos aunque ari no será la elegida por este impedimento en conclusión un personaje de league of legends no es posible que esté en smash es una franquicia muy popular e inclusive hasta nuestros días sigue estando en el top número 1 eso nadie lo va a negar además que atraería ventas a nintendo y a tenzen pero hay que ser francos la franquicia no ha pisado una consola de nintendo y claro algunos dirán que es una regla inventada pero el mismo masahiro sakurai lo dice y no solamente él lo menciona sino que el mismo director de devil my cry mencionó que dante no podía estar en el fighter pass porque su franquicia no piso nintendo y no me digan que joker y clou no pisaron en nintendo antes cuando joker con la saga persona si piso en nintendo con persona q2 final fantasy si piso en nintendo en varias ocasiones es casi un emblema de la nes pero cloud si piso nintendo como cameo en kingdom hearts chains of memories para la gameboy avance para sakurai eso es suficiente bueno él mismo lo mencionó pero en el dado caso de que tenzen publique el ego legends will rift en nintendo switch entonces le daría una oportunidad a league of legends por lo que su posibilidad si es que llega a este juego en switch es de un 60% sin embargo es evidente que sus posibilidades para estar en smash en la actualidad es de un 0% claro no me refiero a di sino a otros personajes de league of legends los puntos positivos pues nintendo le podría interesar en meter esta franquicia tan grande en smash ya que traería muchos beneficios a nintendo rio games apoyaría la inclusión su universo entraría bien en smash los moveset no son un problema para estos personajes pero sus puntos negativos sería que tenzen podría limitar las cosas si es que nintendo está interesada e inclusive puede restringirlo ya que hay un juego de lucha de league of legends en camino league of legends no piso en una consola de nintendo es una regla importante de sakurai que hasta el día de hoy se respeta por la cual le baja varias posibilidades además que complicaría a sakurai en elegir a un personaje que represente la saga y obviamente que harry no sería la elegida por tener el caso de meishurinai league of legends tiene un gran potencial realmente no me molestaría ver a un personaje de un juego moba pero primero league of legends debe pisar en una consola de nintendo pero aún y así complicaría algunas cosas realmente nintendo tiene otras opciones un poco más fáciles con otras compañías dear party pero habrá que saber qué es lo que tendrá planeado con tenzen en estos años y con esto termino este vídeo que piensan de un personaje de league of legends para smash y cuál sería el personaje predilecto para representarlo déjenlo en la caja de comentarios para leer sus respuestas que siempre es bueno de leer no se olviden de unirse a mi disco para que puedan dialogar conmigo y para que tengan la oportunidad de entrar al stream mensual del canal esto sólo es posible si tienen el nivel 15 de lo contrario no podrán entrar así que sean activos no se olviden de darle like a mi página del facebook y seguirme en mi twitter nos vemos hasta un próximo vídeo mando saludos a los ganadores de la anterior ronda que era entre jonc de fortnite versus ari de league of legends que al final ganó ari de league of legends con una gran diferencia jonc tendrá su oportunidad en un futuro bueno si es que tiene la oportunidad ahora sí con los saludos alguien que escribe alfresa touchdown delta hay julian gonzález cybert frosted francisco soto dijo dras arejal 20 golden beer master kyle kit sc crow thrm antropomix kenchiman bt kahiru dash ray wolfen jonse ángel claswell mahoshi serenix juan francisco merino rodríguez pgc gonzález cercas daniel clemente plaza gabriel tron mr crazy d game q maif corrin 100% real no fey jorge ochara by 3 spz gamer y daniel noriega salazar bueno con esto dicho vamos con el siguiente versus que será entre 2b de new york automata versus crono de crono trigger dos franquicias de scar ennis que son muy perdidos actualmente esta votación de personaje se hará en la comunidad para no perderse ese evento no olviden de darle clic a la campanita como saben el personaje más votado será el siguiente que será analizado los ganadores tendrán un saludo de parte mía eso sí no se olviden de comentar en dicho mensaje por quienes votaron para que sea válido ya que la mayoría no me comentó por quienes votaron por ellos sólo tomé a los que sí lo hicieron así que si quieren un saludo de parte mía no se olviden con esto dicho me retiro nos vemos bye bye y